Los historiadores del siglo XX trataron de estudiar la arquitectura moderna como un nuevo estilo o como la suma de diversas corrientes diferentes. Los primeros usaron los términos estilo internacional, funcionalismo y racionalismo como aglutinantes de todo el periodo contemporáneo, pero los que se opusieron a la teoría de los estilos artísticos tradicionales consideraron que la modernidad era la suma de aportaciones distintas y diferentes a las que denominaron en su conjunto como movimiento moderno. Los cuatro primeros maestros que se distanciaron de los estilos artísticos existentes a principios del siglo XX son los pioneros de la modernidad en la arquitectura. Trabajaron antes de la primera guerra mundial y debieron luchar para superar el eclecticismo dominante y el art nouveau de moda. Cada uno de ellos se enfrentó al cambio de la arquitectura de forma diferente. El primero fue el holandés Petrus Berlage, formado en el eclecticismo, que renunció a la imagen decorativa de los edificios y a las tipologías clásicas de la historia. El arquitecto Berlage es el padre de la vanguardia, el más veterano de los pioneros. Su sistema consistió en remodelar la imagen ecléptica de la ciudad para limpiarla de parásitos decorativos. La arquitectura será el resultado de cumplir un grupo de necesidades sin tener que ajustarse a las tipologías estandarizadas de la historia. Su obra más importante fue la Bolsa de Ámsterdam, construida en los primeros años del siglo XX. Las necesidades de un espacio amplio para la sala de negocios le llevó a utilizar una estructura espacial más propia de las estaciones de ferrocarril. Mientras que la fachada, con la dignidad que el dinero tiene para los holandeses, recuerda a un templo de la prosperidad, todo ello desprovisto de lujos innecesarios y adornos académicos. El segundo fue Peter Berens, que asocia la construcción con el mundo industrial de su tiempo, facilitando la simplicidad formal de los objetos frente al dominante diseño artístico historiado y renovando también el diseño de las fábricas. En 1907, un grupo de artistas y arquitectos alemanes crearon en Berlín la asociación Berbun, cuyo objeto era aportar a la industria diseños modernos de calidad, haciéndolos asequibles a la sociedad en general. El mundo de la producción en serie y de las fábricas será un objetivo de esta vanguardia, a cuyo frente se encontraba el arquitecto Peter Berens. Como asesor de la firma AEG, diseñó en 1910 su obra más conocida, la fábrica de turbinas de la empresa en Berlín, un edificio de hierro y cristal que rechaza la imagen tradicional y anodina de las fábricas, acabando con su tipología estándar mediante unos modernos valores de diseño. En tercer lugar, el arquitecto austríaco Adolf Loss fue el más radical de todos, recurriendo en sus obras a los volúmenes limpios y a las formas geométricas puras, frente al sofisticado diseño arnudo. Adolf Loss, arquitecto contemporáneo de Berens, dio por concluido el periodo ecléptico y recargado de la Viena imperial y burguesa, con su obra purista y cubista, enemiga de la decoración modernista que se conocía en Austria como estilo secesión. Publicó un memorándum titulado Ornamento y delito que muestra su espíritu combativo contra el adorno superfluo en los edificios. Sus obras eran viviendas unifamiliares de formas geométricas y sencillas, como la casa Steiner o la vivienda Sheu, que fue la primera casa centroeuropea con cubierta o terraza plana. En Viena construyó su obra más famosa, el edificio Loss House, levantado frente al Palacio Real, una auténtica provocación con su nula decoración y tratamiento sencillo y geométrico de la fachada, que llegó a indignar al emperador Francisco José. Y finalmente, en Francia, un cuarto artista, Augusto Perret, procedente de la industria de la construcción, revolucionó la arquitectura asociando el diseño con las formas elementales del sistema constructivo, algo que siempre se había ignorado. La batalla más dura de la modernidad contra el eclecticismo decorativo se dio en Francia, en las primeras décadas del siglo XX. Augusto Perret, fabricante de hormigones, como pionero de las vanguardias, utilizó el diseño racional de la estructura de los edificios como la base de su imagen volumétrica. Frente al academicismo decorativo de la arquitectura de su tiempo, sus proyectos se basan en la geometría, la claridad y la coherencia estructural. El sistema de vigas y pilares de hormigón acaban con las fachadas clásicas y recargadas. Construyó el primer templo moderno de Europa, la iglesia de Notre-Dame de Rensy en París, donde las referencias al gótico francés se hacen con elementos prefabricados, estructurales y sin ocultar el hormigón como material noble. La arquitectura se organiza con la estructura y los cerramientos, ajena por completo a los adornos. Cerca de la Torre Eiffel, Perret construyó en 1903 la casa de la calle Franklin, donde la estructura del edificio queda a la vista y la fachada se dobla hacia el interior, rompiendo la alineación de la fachada. Los discípulos de estos pioneros serán los maestros de la segunda generación de la modernidad. Mies van der Rohe y Gropius se formaron con Peter Benens en Berlín. Le Corbusier fue discípulo de Augusto Perret. Berlage creó la escuela de Ásterdán y Adolf Loos, con el cubismo y el purismo, avanzó la futura vanguardia racionalista. Gracias. Gracias. Gracias.